Con la persistencia que solo los colombianos tienen, un cartagenero se enfrentaba aquella tarde a una entrevista más para intentar conseguir un trabajo. Llegando a la oficina que le indicaron, frente al entrevistador, esto fue lo que pasó. Señor Elber, Elber González de las Vírgenes, ¿cuánto le pagaron la última vez que usted trabajó? El mínimo, como siempre. Pues déjame decirte que si eres contratado por nosotros, tu salario será de unos 50 millones de pesos mensual. A lo serio, eh. Claro que sí. Y dígame, ¿qué carro tiene usted? La verdad, mi hermano, es que yo tengo un carrito para vender raspado en la calle y un burrito para transportar los escombros y eso. Entonces, usted tiene que saber que si va a trabajar con nosotros, inmediatamente le daremos un BMW convertible último modelo, un Audi A6 para uso de su esposa. Júrame esa vaina, loco. ¿Tú me estás mamando gallo o qué? Claro que no, señor. Usted viaja con frecuencia en el exterior, ¿cierto? Bueno, compa, lo más lejos que yo viajé, que recuerde, fue a Montpost, a visitar una vieja que da... no quiero ni acordarme. Si llegas a trabajar aquí, viajarás por lo menos unas 10, 15 o hasta 20 veces por año, con agendas entre París, Londres, Roma, Mónaco, Nueva York, Moscú y bueno, entre otros países. Júrame esa vaina, júramelo por tu madrecita. Júrame, es más, le voy a decir algo. Usted me cae bien. Y por eso el empleo es casi tuyo. No puedo confirmarte al 100% ahora, porque tengo que avisarle antes a mi jefa, pero es muy, muy seguro. Es más, si hasta mañana viernes a las 12 de la noche no has recibido un telegrama de nuestra empresa cancelando absolutamente todo, significa que puedes venir a trabajar desde el mismo lunes a las 8 temprano. Ay, Santísima Virgen del Pozón. Ahora solo esperaba que ese cule telegrama no llegue. Güey, ahora sí, no joda, que empiece la vaina buena, que eso es lo mío. Yo sabía que tarde o temprano la vida me iba a devolver todo el dinero que me mamé con esa cachona allá. Viste, mami, te dije que un día te iba a pagar todo lo que te he rateado. Rompa todo el mundo. Sírvemelo viejo gado, deseármela de trollería. Eran las 5 de la tarde y ya se habían mamado varias cajas de cerveza, ron y muchos kilos de yuca con carne asada. Conforme avanzaba el día, más personas llegaban y la alegría desbordaba. A las 9 de la noche, el barrio estaba extasiado y la fiesta hervía. La papallera tocaba sin parar en tarimas improvisadas. El pueblo bailaba y comía, mientras el dron rodaba sin cesar. A las 10 de la noche, la mamá del cartagenero empezó a preocuparse, pues le parecía que aquello ya era demasiada exageración. Pero todo continuaba. Ajá, mi amor, ven acá. ¿Cuál es la Miranda que se te ha pegado a ti ahora? Uy, papi, no sé, yo a ti te estoy viendo como más bueno. No sé qué será y te lo juro, no sé qué será, pero quiero eso. La banda seguía tocando. El volumen aumentaba. La cerveza corría por litros. El ron ni se diga. El pueblo bailaba desfavorado. La carne humeaba en las parrillas y era consumida en cantidades. A las 11 y media de la noche, el cartagenero ya era el rey del barrio. Las cuentas de gastos para divertir y para llenar la barriga del pueblo, a esas alturas ya sumaban cifras gigantescas, pero todo sería por cuenta del primer salario. La mamá del cartagenero seguía medio afligida, medio preocupada, medio resignada, medio alegre, medio boba y medio asustada. Uy, papi, ¿quién será el suicida que viene a toda la mierda en esa moto? Ay, santísima virgencita de los champetudos, si es el cartero. Ave María, ¿y ahora quién va a pagar toda esta vaina? Verdad, pobre man, vale. Bueno, yo mejor como que me voy abriendo esta vaina, me voy abriendo. La mamá del cartagenero se desmayó cuando la moto del correo paró enfrente a su casa y preguntó. Señor Elber, Elbergón, González de las Vírgenes. Sí, 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 señor, soy yo. La multitud no resistió más. Un ¡Oh! Apesadumbrado se escuchó en todos los alrededores. Algunos comenzaron a recoger sus cosas para retirarse a sus casas. Mujeres lloraban abrazadas. Los hombres se daban palmaditas de consuelo en los hombros, los unos a los otros. El mejor amigo del cartagenero estrellaba repetidamente su cabeza contra la pared. La vecina Buenota se componía la falda y se arreglaba el cabello. Señor Elber, Elber González, te graba para usted. No me puedo abrir esta vaina. Soy más salado que un moco de pescador. Respiró profundo y comenzó a abrir el telegrama. Sus manos temblaban y una lágrima se deslizó cayendo sobre el pavimento. Miró de nuevo a todos los que hacía unos minutos lo idolatraban. Todo era consternación general. Logró sacar el telegrama del sobre y lo abrió y comenzó a leer. El pueblo aguardaba en silencio y se preguntaba. ¿Y ahora quién va a pagar toda esa vaina? El cartagenero comenzó a leer el telegrama. A medida que lo hacía, su rostro cambiaba de expresión y fue quedando muy, muy serio. Terminó su lectura y se quedó abstraído y mirando hacia la nada. Levantó de nuevo el papel y volvió a leerlo. Al final dejó caer los brazos. Levantó lentamente la cabeza. Sacó pecho y miró al pueblo que lo esperaba. Todo el pueblo brincó de alegría y continuaron festejando el nuevo empleo de Elber González de las Vírgenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!